Y mucha atención porque analistas de la zona de frontera pues advierten sobre lo que sería una nueva etapa en el fenómeno migratorio desde Venezuela hacia Colombia, esto en medio de la etapa denominada como aislamiento selectivo. Según cifras de migración Colombia, desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, 106 mil migrantes han retornado hacia Venezuela y cerca de 40 mil están a la espera de poder hacerlo. Sin embargo, tras la reactivación de la economía en Colombia, cientos de venezolanos han emprendido un nuevo viaje en busca de nuevas oportunidades o retomar los trabajos que ya tenían. Para Armando Sánchez, abogado y analista de frontera, este éxodo traerá un nuevo fenómeno migratorio. Hoy por hoy de cada 10 venezolanos, 8 quieren salir de Venezuela, eso está comprobado estadísticamente, pero esa migración a Colombia no va a ser masiva porque hay una cuarentena estricta, no hay gasolina, no hay transporte y cuando tú te tienes que mover por el país tienes que tener un salvo de conducto porque si no la Guardia Nacional cada vez que pasa por una alcabala te mete preso. Entretanto, Eduardo Espinel, director de la Fundación Venezolanos en Cúcuta y cuya sede principal llamada Casa Venezuela está ubicada en la parada, asiste a mil migrantes diarios, pero se preparan para recibir a los con nacionales que llegarán a la frontera. Bajo las medidas de recomendación del Estado colombiano, el primero de septiembre empezamos a atender a nuestra población migrante y retornada colombiana en nuestra primera sede en Casa Venezuela. Desde allí ya estamos operando con todos nuestros programas, con todas las medidas de bioseguridad. El sistema de monitoreo diario que tiene la Secretaría de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander ha detectado grupos de migrantes de hasta 30 personas caminar por las vías nacionales en sentido contrario a Cúcuta buscando el interior del país. Se fueron 100 mil venezolanos hacia Venezuela y esos 100 mil van a retornar con una o dos personas más. Según las estadísticas del gobierno nacional, hasta junio había 1 millón 748 mil 716 venezolanos en Colombia. El 43,6 por ciento se encuentra en condición regular y 985 mil de ellos, cifra que corresponde al 56,4 por ciento, está de manera irregular.